de cinco días en la cinco días en Santiago en la residencia ah, estoy controlando súper bien qué bestia aquí ya ya está todo casi normal ya, ya ahorita empezamos, falta un minutito ya no ok, bueno, buenas buenas tardes con todos bienvenidos a una charla más del grupo de geometría en esta ocasión tenemos el gusto de presentar a Elena Ochoa que nos acompaña ella es estudiante de doctorado en la Universidad del Bio Bio en Concepción y pues nos va a presentar la charla propiedades cualitativas de semigrupos disipativos y aplicaciones un poco un antecedente también que ella es fue fue estudiante de nuestra de nuestra facultad de ciencias y pues estamos muy contentos de que presenté aquí su trabajo sus trabajos del doctorado muchas gracias a todos bienvenida Lenita ya, gracias Yasmina buenas tardes con todos y gracias a Juan Carlos y a Yasmina por la invitación bueno yo voy a hablar acerca bueno en mi área de especialización son en ecuaciones en derivadas parciales pero básicamente mi área está dado para tratar semigrupos disipativos en la cual tenemos aplicación directa con vigas en mi caso bueno aplicación a vigas de Timoshenko y ahora en el doctorado que estoy iniciando también en las vigas de Euler Bernoulli ya bueno una breve introducción voy a dar también una parte de una descripción los objetivos también voy a hablar acerca de la estabilización en la frontera para las vigas de Timoshenko y de Breze modelos de Timoshenko de termoelasticidad de tipo 3 y en lo que igual bueno no está considerado aquí en la presentación pero también voy a mencionar también brevemente lo que sería con respecto a las vigas de Euler Bernoulli ya como una introducción lo que mencionaba es en este caso uno de los problemas más importantes que se ha presentado en la ingeniería es encontrar mecanismos disipativos pero estos mecanismos disipativos es importante ¿por qué? porque si por ejemplo nosotros en el área de la ingeniería civil nos queremos vincular desde la parte matemática es establecer de qué forma podemos introducir esos mecanismos disipativos en una estructura para que su durabilidad sea de mucho mayor tiempo entonces como por ejemplo vemos en la primera gráfica si tenemos un edificio a partir del cual por ejemplo se suscita algún temblor de por sí el edificio la estructura va a empezar a oscilar ahora nosotros con la introducción de mecanismos disipativos pero en puntos estratégicos podemos lograr de que esas oscilaciones no sean tan grandes permitiendo así una estabilización que sea de una forma mucho más rápida y de la cual se pueda en este caso evitar cualquier desastre que se puede presentar entre ellos los mecanismos disipativos que se pueden utilizar de acuerdo a los materiales que se usan comúnmente pueden ser viscosos elásticos termoelásticos electromagnéticos materiales con memoria materiales inteligentes sísmicos de fricción o fuentes externas en forma de controles entonces el problema en sí va a consistir en que una pos o sea consiste en saber en qué posición yo coloco el mecanismo disipativo en la viga en la cual estoy utilizando entonces para esto lo primero que como les mencionaba uno de los objetivos que estamos planteando es tener esos modelos de vibraciones con aplicaciones a la problemática de lo que sucede en la ingeniería civil y sobre todo en estructuras elásticas y como les estaba mencionando en el estudio que yo estoy realizando es aquellos que se realizan a través de ecuaciones hiperbólicas con mecanismos disipativos localizados esto quiere decir que el mecanismo o material que estoy utilizando se concentra en una sola parte de la estructura no en toda la estructura entonces el problema es determinar su posición estratégica para optimizar de tal forma que la de tal forma que la estructura no sufra un mayor daño entonces eso lo hacemos mediante la EDP de la cual la trasladamos luego a la forma de un semigrupo entonces ahí vemos también la estabilidad exponencial del semigrupo que luego lo vamos a mostrar y aquí consideramos aplicaciones de diferentes modelos de vigas y de placas las vigas en la cual básicamente nos enfocamos nosotros son en las vigas de Timoshenko como mencioné y también en la nueva viga que también estoy introduciendo es en la de Euler-Bernoulli y también en placas para Euler-Bernoulli entonces ahí igual probaremos que el semigrupo que está asociado a este modelo de vigas va a ser un semigrupo que puede ser analítico o un semigrupo diferenciable ya esto de la analiticidad y diferenciabilidad de un semigrupo como menciona aquí es por sí mismo importante ya que esto nos va a permitir obtener un efecto regularizador sobre los datos iniciales entre las propiedades es decir por muy regular que sean los datos iniciales la solución en un tiempo positivo será infinitamente diferenciable esto lo voy a indicar más adelante cómo es que nosotros probamos la analiticidad y diferenciabilidad de un semigrupo ya entonces es lo que mencionaba hace un instante que el problema aquí surge la posición en la cual debe instalarse estos mecanismos disipativos para así llevar la estabilización y que sea mucho más rápido por ejemplo nosotros hemos encontrado trabajos donde estos mecanismos disipativos lo podemos ubicar en la frontera sea en la derecha o en la parte izquierda pero lo más complejo es saber encontrar la posición estratégica en donde cuál debemos ubicar el mecanismo disipativo en este caso ahí salimos de los estudios que ya hemos revisado por ejemplo en algunos artículos y existen ya pruebas pero por ejemplo no cuando el mecanismo disipativo por ejemplo estoy trabajando con un material termoelástico es decir estoy influyendo ahí tanto la temperatura como la elasticidad entonces ahí es mucho más complejo el poder encontrar ese mecanismo o la posición estratégica en donde tendría que ubicar yo ese mecanismo que disipa mi energía ya entonces vamos como les mencionaba a ver hacer la parte de la de verificar esta estabilidad exponencial la analiticidad o falta de analiticidad de un semigrupo asociado al modelo y la diferenciabilidad lo que posibilita que el cálculo numérico sea en este caso sea con mayor o sea puedes obtenerse con mayor rapidez ya a breves rasgos la parte del semigrupo lo que está relacionado en sí es a la forma de un exponencial podemos decir nosotros que el semigrupo lo podemos asociar simplemente si nos vamos a los números reales nosotros estamos hablando de un exponencial elevado a una cierta potencia por ejemplo a de t y nosotros de esa sabemos que lo podemos describir mediante una serie de potencias y sabemos que esa serie de potencias converge ya eso trasladándolo por ejemplo de forma en los números reales ahora si por ejemplo esa exponencial que nosotros elevamos a un a que es real multiplica un tiempo pero esa a ya no es un número real queremos que esa a sea ya un operador en este caso si lo tomamos como un operador lineal y acotado tenemos que cumple las mismas propiedades que cumple una función exponencial que en el cero va a ser la identidad y también tenemos que en el producto sería la suma es decir que cualquier función que nosotros estemos tomando en este caso como operador lineal si cumple estas dos propiedades tendríamos que se trasladaría a un semigrupo de operadores lineales entonces también podemos decir que el semigrupo es fuertemente continuo de clase C0 si el límite cuando el tiempo tiende hacia cero evaluado en un punto me va a dar el mismo t y de la misma manera si podemos decir que un semigrupo está acotado si existe un m mayor igual que 1 tal que t es menor igual que 1 y decimos que m es igual a 1 cuando t es un semigrupo de contracción ya es lo que estaba mencionando hace un instante definir una función exponencial cuando a es un operador lineal acotado es sencillo porque nosotros ahí sabemos que la serie de potencias converge pero el problema surge cuando este operador A es lineal no acotado en un espacio de vánago en en este caso lo que nosotros definimos en sí con el semigrupo es la solución del problema del cual nosotros lo estamos trasladando al problema de Cauchy es decir las EDPs que nosotros trabajamos lo podemos transformar en un problema de Cauchy cuya solución es un semigrupo y lo que es importante notar aquí que la es un operador no acotado entonces por eso igual vamos a tener que definir un dominio y adicionalmente también un espacio sobre el cual vamos a tener que ver cómo está determinada la solución ya entonces aquí tenemos a este operador A le conocemos como un generador infinitesimal de un semigrupo de clase C0 de contracciones entonces si decimos que es un generador infinitesimal aquí podemos definir su dominio y nosotros podemos establecer que el límite cuando T de T aplicado en X menos X partido T existe en esta X definimos de esta forma el dominio de A y por otro lado podemos definir al generador infinitesimal que viene siendo en sí el exponente en sí de la función exponencial como la derivada del semigrupo evaluado en T igual a cero entonces esto es lo que se viene dado o más bien con lo que se nota en el nombre de generador infinitesimal ya otra de las cosas también que nosotros tenemos en cuenta es cuando trabajamos con el conjunto resolvente y aquí trabajamos con el operador resolvente invertible que debe ser un operador lineal y continuo también estamos en este caso trabajando con el espectro de A y aquí otro teorema que vamos o más después lo resumimos desde el teorema de Hailey Yoshida este teorema trata especialmente para operadores lineales no acotados entonces aquí este A podemos decir que usa un generador infinitesimal de un semigrupo de clase cero de contracciones y solamente si A es cerrado y es densamente definido es decir cuando el dominio de A es denso en X y cuando el resolvente y más bien cuando los reales positivos están contenidos en el resolvente para cada lambda mayor que cero esto de aquí nosotros lo utilizaremos más adelante para demostrar que el semigrupo que nosotros estamos definiendo esté bien colocado es decir que la solución existe y es única ya otro teorema que nosotros también consideramos importante desde el teorema de Lambert Phillips donde tenemos aquí al operador lineal con dominio denso y también hablamos de que el operador A es disipativo si existe un lambda cero mayor que cero y si la imagen de lambda sub cero y menos a es igual a x entonces A es un generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones es decir que si pruebo que mi operador lineal es disipativo puedo decir que A es un generador infinitesimal y también si A es un generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones entonces la imagen de lambda y menos a en este caso nos da todo el espacio x y podemos decir en este caso para todo lambda mayor que cero A es disipativo ya este es otro teorema que tenemos en consideración también que t bueno en este caso el semigrupo generado por A el semigrupo es de contracciones y solamente si es disipativo lo que básicamente como en en el trabajo que venimos haciendo para la CDP básicamente trabajamos sobre espacios de Hilbert entonces al estar trabajando con ecuaciones hiperbólicas sobre espacios de Hilbert nos nos trasladamos básicamente en el teorema 4 que si nosotros consideramos que si es un operador lineal disipativo con dominio denso en un espacio de Hilbert si el cero está contenido en el resolvente entonces ya tengo que A es un generador infinitesimal de un semigrupo cero de contracción y con eso me permite demostrar la existencia y unicidad de en este caso de la solución dentro de los resultados de la estabilidad unas condiciones necesarias y suficientes para que un semigrupo sea exponencialmente estable es en este caso si existen estas constantes alfa mayor que cero y m mayor igual que uno tal que el semigrupo se encuentra limitado por m exponencial de menos alfa t el teorema que es importante es el teorema de Pruss en el cual nos dice que el semigrupo de contracciones en este caso de clase cero en un espacio de Hilbert podemos decir que es exponencialmente estable si se cumplen estas dos condiciones de que el eje imaginario esté completamente contenido en el resolvente del operador y que existe una constante c tal que el operador resolvente se encuentre limitado si nosotros llegamos a demostrar estas dos propiedades estaríamos probando ya la estabilidad exponencial y lo mismo tenemos resultados ahora para la diferenciabilidad entonces aquí lo que es importante notar es que existen funciones que son infinitamente diferenciables y que no son analíticas dicho de otra manera decimos que funciones infinitamente diferenciables son cuyas series de potencias son divergentes entonces para probar que un semigrupo de contracciones en este caso sea diferenciable se prueba la primera parte que el eje imaginario esté contenido en el resolvente del operador y que también en este caso se cumple esta propiedad es decir que el valor absoluto de tau elevado a alfa multiplicado en este caso por la norma de mi de la inversa del operador resolvente también se encuentra limitado entonces aquí tenemos que el semigrupo es diferenciable para la parte de la analiticidad en dimensión infinita en dimensión finita perdón tenemos que todo semigrupo es solo morfo por tanto analítico lo que en particular significa que la función es infinitamente diferenciable y admite una serie de potencias en dimensión infinita la situación no es la misma aquí tenemos que todo semigrupo bueno aquí posee esta propiedad por este motivo es importante caracterizar este tipo de semigrupos de la misma forma que en el caso anterior solamente que aquí cambiamos la condición bueno aquí me faltó la limitación menor igual que una constante c entonces tenemos el parámetro lambda y lo mismo que el operador resolvente la inversa del operador resolvente también se encuentra limitada ahora en la diferencia entre la analiticidad y la diferenciabilidad la analiticidad tenemos que va a ser una propiedad de regularidad la cual quiere decir que el semigrupo asociado a la solución del problema es una función analítica lo que me permite en este caso ver que la solución posee un efecto regularizante esto es que la solución siempre será infinitamente diferenciable a pesar de que los datos iniciales no lo sean entonces probar la analiticidad de un problema de vigas también resulta ser más complejo sobre todo cuando vamos a necesitar probar la limitación y lo mismo en la diferenciabilidad tenemos que va a ser una propiedad mucho más débil que la analiticidad esto quiere decir que el semigrupo va a ser infinitamente diferenciable pero no analítico porque en este caso el semigrupo tenemos que no posee una serie de potencias convergente en ninguna vecindad dicho de este modo tenemos que la serie de Taylor aquí sería divergente ya como les mencionaba básicamente el estudio que yo realizo es en base a la viga entonces una viga sabemos que va a ser un sólido prismático que va a tener un eje de simetría y nosotros vamos a modelar las oscilaciones a través de este eje de simetría entonces de forma particular yo trabajo con las vigas de Timoshenko en la cual nosotros vamos a tener dos tipos de movimiento que va a ser el movimiento del desplazamiento en este caso de la sección transversal y el movimiento rotacional de la sección transversal entonces por eso aquí trabajamos nosotros para el desplazamiento cuando vamos a configurar nuestra viga es decir cuando la podemos deformar van a aparecer dos movimientos una que va a ser el desplazamiento de la sección en este caso de la sección de la sección transversal y la rotación también de la sección transversal ya entonces el primer problema que nosotros estamos tratando es el problema con retardo uno de los problemas que se realiza es introducir un mecanismo disipativo en el lado izquierdo de mi viga en la cual ahora introduciendo ese mecanismo disipativo aquí el problema surge es si podemos conseguir una estabilidad al introducir el término de retardo entonces este término de retardo yo solamente estoy introduciendo en este caso para el ya no sería para el desplazamiento sino más bien para la rotación de la sección transversal puedo incluirla en las dos también es decir también tratarla en la ecuación que modela el desplazamiento de mi sección transversal pero eso ya se encuentra probado así que ahí no no teníamos nosotros más que probar ahora había que ver si es que yo retiro la parte de la del retardo y solamente lo dejo para la para la rotación de la sección transversal entonces ahí vamos a ver si es que esto es o no exponencialmente estable entonces nosotros tenemos este es el modelo que sería básicamente el modelo de de las vigas de Timoshenko en la cual nosotros aquí tenemos que va a ser como les decía el movimiento el desplazamiento de la sección transversal y este va a ser la rotación de la sección transversal entonces aquí tenemos los coeficientes de los cuales vamos a considerar constantes y adicionalmente hay términos de los cuales bueno nosotros aquí al S simplemente al primer al término segundo lo vamos a tratar como la fuerza cortante y al M que es simplemente el B del CXX lo tratamos como el momento flector ya aquí tenemos nosotros como los datos iniciales tanto para el desplazamiento de mi sección transversal como también para la rotación de mi sección transversal y estas serían las condiciones de contorno en la cual estamos introduciendo este término el cual el término adicional aquí es este término de retardo ahora qué es esto del retardo nosotros por ejemplo en algo básico que se puede relacionar es al momento de que uno se va a duchar abre el calefón por ejemplo así la llave y el calefón empieza a calentarse entonces hasta que el agua se caliente en un inicio uno ve que el agua está saliendo demasiado frío y llega un tiempo hasta que se caliente hay un tiempo que va pasando entonces hasta que sucede el efecto a ese tiempo nosotros lo llamamos retardo entonces no es que el efecto sucede al instante sino que hay un tiempo que a veces lo denominan también como un tiempo muerto entonces eso es lo que estamos introduciendo aquí como un mecanismo disipativo en el cual vamos a introducir este efecto de retardo entonces al contener este efecto de retardo en la condición de borde nosotros vamos a ver si es que esto será o no será exponencialmente estable y en este caso nosotros probamos o entonces nosotros aquí probamos o necesitamos más bien introducir una nueva variable y esta va a corresponder a la variable de la evolución del retardo porque en este caso vamos a definir también un espacio funcional del cual está ligado a la parte de las condiciones de retardo y necesitamos este espacio de fase este espacio de fase se define a través de la energía y la energía bueno en este de la energía en este tipo de vigas la podemos tener en cuenta como la energía cinética y la energía potencial la energía potencial también tenemos bueno aquí la norma del espacio de fase y también acá está dado la forma en la cual va a tener mi semigrupo y también definimos el dominio del operador en este caso del generador infinitesimal y este sería el operador en este caso el ADU y nosotros decíamos que es bien bueno aquí tenemos que el semigrupo es un generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones y podemos ver que U para el dominio de A en este caso es como al tomar la parte real del producto interior de ADU con U tenemos que introduciendo el efecto del retardo va a ser disipativo porque este término de esta expresión va a ser negativa cuando esto es menor igual que cero siempre y cuando se cumpla esta condición ya aquí ocupamos como les decía el teorema de Proust porque en este caso bueno estamos en un espacio de Hilbert y vamos a tratar que este semigrupo va a ser exponencialmente estable si el eje imaginario está contenido en el resolvente y si la inversa del operador resolvente está limitada entonces aquí vamos a introducir una ecuación resolvente y vamos a ver que lo que tenemos es la cotación en este caso de de la disipación de la operadora entonces vamos a hacer unos cálculos pero estos cálculos se realizan de forma puntual y aquí bueno voy a introducir un nombre que es la parte bueno que se denomina la teoría de observabilidad que eso es lo que igual estamos estudiando para este problema que también se está planteando bueno en este caso todavía estamos estudiando bueno todavía estamos estudiando la parte de cómo obtener la estabilidad exponencial porque debemos limitar cada término de lo que se encuentra en mi energía y la energía corresponde a lo que estoy dotando de mi norma es decir que cada componente que yo estoy dando aquí cada componente debe estar limitada es decir que esta expresión que yo estoy ubicando aquí si se dan cuenta esto de aquí es la que es básicamente la inversa del operador entonces necesitamos limitar y ahí tendríamos que mi solución se encuentra limitada y porque también nos basamos y dijimos que la solución del problema era igual a una función exponencial que estaba dada por la condición inicial entonces las soluciones son de tipo exponencial cuando las tratamos mediante el método en este caso de semigrupo y lo mismo vamos a realizar con este otro tipo de viga que es la viga de brece que esta también es similar a la viga de timoshenko porque la misma vamos a tener que tanto la primera como la segunda y tercera ecuación van a ser ecuaciones hiperbólicas donde tenemos que la primera en este caso el S va a ser la fuerza cortante a más del momento flector vamos a tener una tercera fuerza que va a ser la fuerza axial entonces aquí introducimos una nueva ecuación y de la misma manera que en el anterior vamos a introducir solamente en el momento flector claro en la rotación de la sección transversal el efecto del retardo y de la misma forma vamos a probar que también esto es exponencialmente estable como les decía hace un momento ya hay artículos que está probado cuando el efecto de retardo se incluye para las tres ecuaciones entonces de la misma forma también tanto el efecto de retardo localizado como en la frontera entonces ahora lo que tratamos de probar es que si también si se cumple o no si introduzco el efecto de retardo ya no ni siquiera en toda la viga sino solamente en una esquina de la viga y para saber si existe o no la estabilidad exponencial entonces eso igual lo vamos a estudiar ya otro tema que también estamos revisando son la parte de la termoelasticidad entonces ahora vamos a ver nosotros también a estudiar materiales que van a ser sensibles a las variaciones de temperatura entonces ahí vamos a ver materiales que se deforman con el aumento o disminución de temperatura por lo que las tensiones aquí van a variar por la expansión o compresión entonces como vamos a estar tratando materiales termoelásticos vamos a ver la fuerza elástica también introducida en nuestra ecuación y también vamos a ver bueno aquí la tensión que se daría mediante estas ecuaciones en la cual estamos ligando la parte de la variación de la temperatura entonces aquí tenemos una imagen que representa un material termoelástico con la distribución de temperatura en las partes donde se diferencia que es bueno aquí en la parte donde se diferencia la temperatura es positiva aquí en la parte azul y la viga se expande y donde la diferencia de temperatura es negativa la viga se comprime ya entonces aquí vamos a tratar un nuevo material que va a ser el material termoelástico entonces el modelo que nosotros vamos a estar fijándonos básicamente va a ser en este modelo donde teta representa la temperatura y q va a ser el flujo entonces aquí lo que nos permite ver es que si la velocidad es infinita en estos fenómenos de propagación además este flujo viene asociado a esta ley constitutiva que va a ser la termoelasticidad de tipo 3 o también llamada viscosa entonces en el modelo en el cual yo voy a introducir ahora va a ser un desplazamiento térmico mediante esta nueva asociación donde yo voy a utilizar ahora la misma ecuación que se viene dado por las leyes de Fourier para el modelo de conducción de calor lo voy a introducir mediante una variación de temperatura y ahora voy a trabajar con la misma viga que estábamos hablando hace un instante con la de Timoshenko pero aquí vamos a tener tres dos tipos de material entonces voy a trasladar aquí en una parte un material que va a ser de tipo elástico luego un material termoelástico y aquí otro material nuevamente elástico y como mencionaba hace un instante lo importante es saber optimizar la estabilización es decir si voy a si yo trabajo con estos tres tipos de materiales puedo obtener o no la estabilidad exponencial es decir aquí puedo ver si más que todo si por ejemplo si yo retiro este término termoelástico e introduzco al final también puedo obtener una estabilidad exponencial entonces lo más complejo es realizar el estudio cuando tengo tres materiales distintos bueno en este caso dos materiales distintos y la parte de la termoelasticidad donde sería mejor colocarlos si al inicio si al final entonces eso de la misma forma se va estudiando ya entonces aquí al estar introduciendo este nuevo material termoelástico de tipo 3 en la viga de Timoshenko nuestro modelo tiene las mismas ecuaciones anteriores cuando tenemos aquí la primera ecuación es hiperbólica la segunda también pero la tercera ya introducimos el material en este caso para el estudio de la termoelasticidad donde aquí ya está ligada la parte de la variación de temperatura que viene siendo el tau de T que mencionamos acá entonces este nuevo problema lo mismo el efecto que estamos haciendo es la parte localizada porque hemos encontrado estudios que si yo por ejemplo ubico la parte termoelástica en toda la viga se consigue la estabilidad exponencial y lo mismo si se ubica en la frontera es decir en cero o en L en este caso en la parte derecha o en la parte izquierda también se consigue la estabilidad exponencial ahora lo que queremos saber es qué pasa si yo lo ubico solamente en esta parte o puede ser también entre L1 y L así podemos nosotros ir verificando entonces tenemos las mismas notaciones de hace un instante que S es la fuerza de corte M es el momento flector y el resto de coeficientes tendríamos la parte que son constantes ahora más de las condiciones que se establecen aparecen las condiciones de transmisión en estas condiciones de transmisión van a ser necesarias que sean continuas en este caso como tenemos aquí nuestra hipótesis el semigrupo que define el modelo que mencioné así anteriormente tenemos bueno en este caso que no va a ser exponencialmente estable la solución solo se desintegra polinomialmente la caída exponencial en este caso depende de la regularidad de los coeficientes del modelo en este último caso tenemos que las funciones gamma y beta son de clase c1 en el intervalo 0l entonces la solución va a ser exponencialmente estable en otras palabras la continuidad aquí va a jugar un papel importante en la estabilización y teniendo en cuenta que el problema ya no es de transmisión sino básicamente sería un problema continuo ahora qué es esto de lo que se está mencionando aquí y al momento de nosotros realizar la parte de la de la disipación localizada y tenemos que estos coeficientes que estamos aquí mencionando el beta cero y el gamma cero podemos obtener que nuestro modelo no sea exponencialmente estable entonces pero podría ser polinomialmente estable y también vamos a ver si estudiamos la diferenciabilidad dado que podemos obtener datos iniciales que no sean lo suficientemente regulares entonces en ese tendríamos que bueno en eso básicamente estaría concentrada la investigación que voy a hacer en este año a ver si se consigue si bueno tendría para ver la parte de la estabilidad exponencial tendría que probar la falta de estabilidad exponencial pero que si existe la estabilidad polinomial y probar también si el semigrupo va a ser diferenciable o puede ser que también sea analítico o puede ser que no entonces eso igual lo vamos a probar cuando tenemos simplemente un material termoelástico en una sola parte de la viga ya el estudio está hecho cuando tenemos por ejemplo si la parte termoelástica está dado en por ejemplo en en toda la viga se puede probar o bueno ya lo probaron Ramón Quintanilla y con el profesor Jaime está probado cuando es la parte termoelástica en toda la viga se probó la estabilidad exponencial y lo mismo cuando se trató en el problema de placas es decir en R2 también se probó pero cuando está dada la parte termoelástica en toda la viga ahora la pregunta es si yo solo ubico en una sola parte de mi viga sigo obteniendo estabilidad o no o puede ser que haya diferenciabilidad o no entonces eso es lo que básicamente es parte del trabajo que voy a realizar este año y también probar la parte de la estabilidad exponencial cuando estoy incluyendo otro fenómeno que fue el retardo este en cambio estoy añadiendo un material nuevo que es el material termoelástico y eso sería básicamente y olvidé mencionar también que aparte de esto hay otro tipo de vigas que también aparece común dentro de la ingeniería que son las vigas de Euler Bernoulli en las vigas de Euler Bernoulli básicamente también puedo yo introducir el material que es un material termoelástico entonces ahí también lo voy a hacer de forma localizada a ver si de pronto ahí también puedo conseguir o no la parte de la estabilidad exponencial o tal vez no entonces eso es también un nuevo problema en el cual estamos trabajando con mi tutor al tratar ya una nueva ecuación que son las vigas de Euler Bernoulli y queríamos ver también un modelo de no solamente en R sino también en R2 en la parte de placas con la disipación en este caso en ese caso bueno probaríamos la analiticidad de las soluciones en un problema de placas pero ya no con vigas de Timoshenko sino con las vigas de Euler Bernoulli esa sería el estudio que estoy haciendo y gracias por escucharme eso sería todo muchísimas gracias elenita abrimos la ronda de preguntas primero antes de abrir la ronda de preguntas les pido por favor que abran los micrófonos para un aplauso a elenita sí muy bien elenita muchísimas gracias por participar abrimos la ronda de preguntas si hay preguntas por favor sí Esteban tenía una duda si era con respecto a la al al coeficiente ese mi grupo eso eso puede establecerse como una eso podría establecerse como una EDP un EDP de condiciones variables sí también en este caso por ejemplo aquí yo estoy tomando constantes pero también podemos probar con coeficientes también que no necesariamente sean constantes sino también que sean variables entonces eso igual lo vamos a probar también entonces pero ahí tenemos que ver si resulta o no entonces es igual estamos analizando porque no va a ser bueno en este caso es simple porque las coeficientes son constantes pero si y pues de hecho por ser constantes ya tenemos la continuidad pero al ser variables ahí en cambio ya la cosa ya no es tan simple sobre todo cuando queremos probar en este caso bueno estaríamos directos a probar la diferenciabilidad o la analiticidad depende de la solución que estemos obteniendo porque ahí necesitamos limitar la solución entonces la solución porque como está asociada a la parte del semigrupo entonces ahí ya salimos del y son cálculos un poco más complejos y bueno ahí tendríamos que ver si da o no porque más que todo porque es localizado y tenemos aquí las condiciones de transmisión porque ahí vamos a ver en puntitos ahí que pasa en la parte del E0 por derecha el E0 por izquierda y en tanto también en el E1 en lo que se está considerando ahí ya esa era mi duda nada más gracias Esteban si hay alguna pregunta más por favor pueden abrir su micrófono gracias Juan Carlos gracias Gustavo adelante por favor Lenita muchas gracias por la charla muy interesante al menos a mí personalmente digamos me ha gustado mucho porque en efecto esos temas un poco los he tratado y en particular digamos quería comentarte algo que te puede resultar interesante también es que el mecanismo en efecto de retardo se está utilizando actualmente en lo que son los metamateriales los metamateriales son materiales electromagnéticos digamos y por lo tanto este lo que lo que hace el material sustancialmente cuando es una de las características no es la única pero cuando el electromagnetismo el campo electromagnético entra en el material se retarda y en efecto cuando cambia de materiales el retardo es diferente entonces claro en ese caso hay que trabajar con antenas pero hacen las veces de tu material termoelástico ya eso es muy interesante por un lado por otro lado este en efecto la parte de disipación es la parte más complicada que hay porque el resto sustancialmente es un tipo de solución homogénea y dentro de claro esta homogénea estaría la parte de disipación pero normalmente esas disipaciones son totalmente no lineales y claro hacen que las ecuaciones en derivadas parciales no se puedan separar y se complica enormemente en efecto claro ya a nivel matemático me parece extraordinario que formalicen a nivel de grupos semigrupos porque claro este muchas veces son casi imposibles de resolver las ecuaciones en forma analítica en efecto ahora una pregunta la diferenciabilidad que mencionabas este claro tiene que ver con la continuidad del material o no del material sino más bien dicho del fenómeno en este caso el fenómeno termoelástico cosa que claro si no hay si no garantizas diferenciabilidad no garantizas que haya discontinuidades que es lo que quieren evitar sí esa era un poco la cuestión porque en electromagnetismo puedes trabajar con discontinuidades en el campo sea en campo eléctrico o en campo magnético ya muy bien te agradezco mucho no más bien gracias muchas gracias Gustavo si hay más preguntas por favor pueden abrir sus micrófonos parece que no hay más preguntas entonces les deseo por favor abrir nuevamente los micrófonos para para aplaudir a Helenita y agradecerle por su charla el día de hoy sí muchísimas gracias Helenita de nuestra parte es un orgullo muy grande que se haya presentado el día de hoy en el grupo de geometría muchísimas gracias por haber aceptado la invitación le deseamos éxitos en su investigación sí y echemos para adelante como siempre Helenita es un orgullo para nuestra facultad muchísimas gracias muchas gracias Juan Carlos muchas gracias Yasmina gracias a todos como grupo les queremos invitar el mes de octubre vamos a tener conferencias dedicadas exclusivamente a la física entonces vamos a tener dos ponentes dos ponentes de Europa y un ponente de aquí del Ecuador les estaremos informando mediante el chat del grupo de manera oportuna pero el día el mes de octubre va a ser dedicado enteramente a conferencias ligadas a la física esperamos siempre su presencia muchísimas gracias a todos sí y gracias Helenita nuevamente por por haber aceptado la participación y éxitos en todo sí muy amable gracias 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 hasta luego gracias